... del turismo y turismo es todo, turismo es la integración y la responsabilidad, el compromiso de muchos sectores. Celebramos la conferencia anterior con el tratamiento de basura y de reciclar, porque hace la concientización y el cuidado del medio ambiente y todo eso nos ayuda al turismo. Hay dos grandes ejes en turismo, patrimonio cultural y el patrimonio natural. En este caso también agradecer la participación de Parque Nacional del Rey, porque quién mejor que ellos nos van a contar qué tiene que ver Parque Nacional del Rey con nuestro patrimonio natural y con lo relacionado al municipio general Güemes. No quiero dejar de agradecer también a la Escuela de Ceibal que está participando en este evento y anunciando un poquito de todo lo que se viene con la promoción que se va a realizar en las escuelas. A nosotros es una alegría poder empezar este camino de vinculaciones y de integraciones respecto de la protección, el cuidado y la revalorización del patrimonio natural y cultural. Tenemos un área protegida que hace poco tiempo cumplió 70 años, el Parque Nacional del Rey, y es el primer parque nacional del noroeste argentino, por ende hemos marcado un rumbo en ese sentido en las otras áreas protegidas nacionales, provinciales y municipales que existen ahora en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán. Es decir, somos pioneros en la región NOA y fuimos aprendiendo y reaprendiendo las formas en cómo proteger y cuidar y convivir con el planeta, con la madre tierra. Hoy ponemos un pie en Güemes, gracias a ustedes que nos abren las puertas de esta casa y queremos refundar el parque y deconstruir algunas cosas que sabemos que a esta altura de la circunstancia no están bien para con los recursos naturales y sobre todo apuntar a los niños, a la juventud, para poder de nuevo construir valores y contenidos a favor del planeta. Así que muchísimas gracias, vamos a hacer una actividad el 19, en conjunto con la Dirección de Cultura y Turismo, en donde vamos a contar un poco más en profundidad los objetivos del parque y el interés que tenemos en vincularnos con los vecinos y las ciudades alrededor de nuestro parque nacional. Un poquito para contarles, vamos a venir a un grupo de trabajo de guardaparques, técnicos, vamos a convocar a las escuelas y con distintas metodologías de trabajo vamos a montar una muestra de 10 banners, acá trajimos uno de muestra, en donde contamos la historia del parque nacional a lo largo de los 70 años. Vamos a traer videos con contenidos ambientales del área protegida, vamos a desarrollar tareas de evaluación con los docentes, vamos a tratar de conversar para vincular con las áreas de trabajo y con los objetivos que están desarrollando las escuelas. Y vamos a terminar la jornada con una peliculita y canciones que también hemos preparado en otras escuelas, en otros lugares que lo queremos compartir también acá.